Y me quiero hoy referir a un discurso que está en la agenda pública, en la conversación pública. Y es un discurso ya manido, que yo creo que toca revisar con un grado de profundidad. Y es este discurso que apela a los populismos en general. Un discurso manido que está en boca de la derecha, del centro derecha, y también en este país, en nuestro país, en boca del PNV. Y se apela a los populismos, así en plural. Y nosotros hoy queremos decir que lo que existe hoy en Europa, en el mundo, es una amenaza real que está representada por la extrema derecha. Una extrema derecha que viene con una agenda neofascista triple. Una agenda que es regresiva en cuanto a derechos y libertades. Una agenda que es supremacista para con los derechos de las comunidades nacionales. Y una agenda que es negacionista ante la realidad del cambio climático y la crisis ecológica. Esa es la amenaza real. Y es una amenaza palpable. Es una amenaza real. Hoy, esa extrema derecha ya está teniendo responsabilidades de gobierno en las principales potencias occidentales. Por lo tanto, estamos ante la irrupción de un fenómeno real que representa una amenaza a la convivencia, a los derechos de los sectores populares y de las naciones sin Estado. Y ante eso no cabe ambigüedad alguna. Y esa extrema derecha es a la vez producto y brazo ejecutor de una determinada ideología. Y esa ideología es la ideología neoliberal. Es una ideología que se basa en la creencia de que el mercado se autorregula. De que existe una mano invisible que regula el mercado. Y que, por lo tanto, no hay que regular nada. No hay que controlar, controlar, un verbo también que hemos escuchado durante la campaña electoral. No hay que controlar los intereses lucrativos del sector privado y de las multinacionales. Por lo tanto, el mercado se autorregula. Y esa ideología es la que ha causado la irrupción de esta extrema derecha. O es la que ha causado las condiciones culturales y sociales que han propiciado la irrupción y el auge de esta extrema derecha. Porque es esa ideología la que propició la agenda de la austeridad después de la crisis económica financiera del 2008. Una agenda austericida que ha generado las mayores desigualdades sociales de los últimos 200 años. Una agenda austericida que ha generado desigualdades y un sufrimiento social enorme en los países occidentales. Esa ideología neoliberal que es la que se basa o defiende en la acumulación de capital incesante, el crecimiento continuo. Es la que está planteando un sistema social económico que está chocando contra los límites biofísicos del planeta. Y nos está abocando a una crisis ecológica que está poniendo en cuestión las bases materiales que hacen posible la vida en el planeta. Esa ideología neoliberal es la que nos conduce a una carrera belicista. Una carrera belicista que no puede terminar si no es con el choque directo entre potencias nucleares. Lo cual supone una amenaza existencial para el conjunto de la humanidad. Esa ideología neoliberal que también se puede percibir en estos lares, porque esa misma ideología liberal es la que defiende que el derecho a la vivienda, sí, puede ser un derecho reconocido por ley, pero que es el mercado el que tiene que abastecer o que tiene que ser el primer proveedor de vivienda. Y que, por lo tanto, no hace falta una política de vivienda activa para regular el mercado del alquiler, por ejemplo. Esa misma ideología es la que ha permitido la ausencia absoluta de una política de vivienda en estos tres territorios y la que ha supuesto que hoy tenemos una de las tasas de emancipación más bajas de toda Europa. Esa misma ideología es la que expresó precisamente Arantxa Tapia cuando dijo que, como no somos un país comunista, el gobierno vasco no puede ser propietaria de Euskaltel. Esa misma ideología neoliberal es la que nos ha llevado a desprendernos de los activos industriales en sectores estratégicos en este país. Y esa misma ideología es la que nos interpela constantemente cuando nosotros y nosotras decimos que es el sector público la que tiene que marcar la dirección de la transformación, que es el sector público la que tiene que garantizar los derechos y las libertades, la que tiene que garantizar los servicios públicos y que, por lo tanto, sí, tiene que haber una regulación del mercado, tiene que haber un control y que eso lo tiene que hacer el sector público porque tiene que garantizar derechos a la población. Y que el mercado no es capaz de hacerlo y que, por lo tanto, la administración, el sector público, tiene que asumir esa responsabilidad. Cuando nosotros y nosotras decimos esto, nos responden diciendo que nosotros lo que queremos hacer es controlar a la gente, que queremos intervenir, que no nos fiamos de la gente, que queremos meter la mano en el bolsillo de las clases medias. Esa misma ideología es la que está detrás de ese discurso que hemos escuchado en campaña recientemente en estos tres territorios. Y esa ideología neoliberal es la que ha generado una enorme desafección social y política y la que ha generado las condiciones culturales para la irrupción de esta extrema derecha que hoy, repito, es una amenaza real en Europa y en el conjunto del planeta. Y digo que es producto, esta extrema derecha, de esta ideología neoliberal, pero también es brazo ejecutor, porque esta extrema derecha, este neofascismo, con esta triple agenda regresiva, es hoy la que lleva en su programa una agenda ultraliberal para dar seguida a esa ideología neoliberal. Por lo tanto, frente a eso no caben ambigüedades. Frente a eso está la izquierda, precisamente, y frente a eso estamos las izquierdas soberanistas, quienes defendemos que la economía tiene que estar al servicio de la gente para proteger los derechos de la gente, quienes decimos que necesitamos un modelo económico y social sostenible que quepa dentro de los límites biofísicos del planeta y quienes decimos que hay que respetar los derechos de las comunidades nacionales y de las lenguas minorizadas. Frente a esta extrema derecha, lo que hay es la opción de la izquierda soberanista que hoy suma cada vez más voluntades ciudadanas para poner un dique de contención al auge de esa extrema derecha. Y por lo tanto, este domingo se decide entre las recetas del pasado o la esperanza del futuro. Y aquí hay que ser claros y precisos. O se está con quien recorta derechos, con quien plantea una agenda regresiva, con quien plantea una agenda supremacista, con quien plantea una agenda negacionista, o se está con quienes planteamos avances sociales para proteger a la gente y respetar los derechos de las comunidades nacionales. Toca elegir y hay que estar del lado correcto de la historia en un momento tan importante como este donde se está jugando tanto. Y nosotras y nosotros lo tenemos claro.